La fama Hermana El nota Elostopel El cuchuco El Toto Me Encuentro Sabes, nunca me olvides del día que pusiste en el sur a Udán y tocó Si, Fiera, fue increíble Tu calia nos regalaste? Vámonos. Vos lo desgastaste. Y hasta que se cansara, que tirara el drill, le saliste por la espalda, le explotaste. Sí, sí, sí. El Dandy estaba buscando a Mataleón, pero la primera de cambio lo dominaste. Y bueno, aprendí mejor, ¿eh? De gastar al contrincante es mi especialidad. Tienes que verle la cara al loco cuando te pasaste. Lo sentí, ¿eh? Se pinchó y no podía más. No podía más. Qué personaje triángulo, ¿eh? Pareció un toro loco. Y se puso picante la cosa. Pero mi triángulo pega.